Hola a todos, soy Juan Berrio y hoy os voy a explicar cómo hacer un efecto de bajada en vuestras canciones. Este tutorial surge en base a una pregunta que me hizo un suscriptor a través de Instagram. Me mandó una base, un instrumental de una canción que ya existe y me dijo cómo se hace este efecto de bajada que aparece en esta parte de la canción. Yo creo que ya tengo un tutorial explicando algo parecido, pero así voy a hacer este titulando de efecto de bajada porque el otro no se llamaba así. Y quizás es más fácil de entender efecto de bajada que automatización de lowpass, que creo que se llamaba algo así el vídeo. Así que en este vídeo voy a explicar cómo hacer un efecto de bajada que consiste en automatizar el lowpass. Un lowpass filter, que lo vamos a hacer con FruityLowFilter. Aquí tengo una base de trap, de las que ya tengo subidas en el canal. Y voy a hacer una automatización del lowpass, o sea, va a bajar, va a haber un efecto de bajada de nuestra canción desde aquí, así. Y después ya podemos hacer que suba para que rompa aquí en este hook o en este drop. Podemos hacer este efecto en cualquiera de los distintos canales o cualquiera de los distintos instrumentos de nuestra canción. Aunque en la instrumental que me pasó este suscriptor, lo hacían directamente con todo el track. Así que eso es lo que vamos a hacer, porque si es un efecto de bajada de toda la canción, pues habría que añadirlo el efecto en el master. Así que aquí encontramos el master de nuestra canción. Y vamos a abrir un FruityLowFilter. Se puede hacer con otros presets, o sea, con otros plugins. Se puede hacer también con el FruityParametric EQ2, muy fácilmente también. Pero vamos a hacerlo con el FruityLowFilter, que lo hará de una manera aún más simple. Con esto ya abierto, vamos a buscar en presets, en filter y simple lowpass. También podéis probar otros efectos, pero para el efecto de bajada podemos hacerlo con un lowpass. Con este lowpass lo que vamos a hacer es bajar la resonancia al cero. También podemos modificarla durante nuestra bajada, pero para hacer la bajada simple vamos a dejarlo así. Y el cutoff es lo que vamos a automatizar principalmente. Así que vamos a ponerlo al 100. Vamos a seleccionar el área con la que queremos trabajar, que por ejemplo es desde aquí hasta aquí. Mixer. Y en el FruityLowFilter, clic derecho. Create Automation Clip. Ya tenemos aquí la automatización. Vamos a ponerla aquí, quitando esto así para que no moleste. Vamos a ver que así no hace nada porque está todo el rato al mismo nivel. Así que vamos a hacer que desde aquí, por ejemplo, vaya bajando. Vamos a hacer que la bajada sea un poco más brusca. Así. Y vamos a modificar esto con el clic izquierdo. Vamos a hacer que la vuelta normal. Para que la normalidad sea un poco más brusca para que quede mejor. Así. Todavía abajo. Y que sea así brusco. Ok. Vamos a escucharlo desde aquí. De vuelta. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Y así es como se consigue el efecto de bajada. Si os ha gustado el video podéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos tutoriales, sample packs, canciones, etc. Soy Juanber y me despido. Adiós.